Vale, mirad, precisamente por esto es por lo que traigo a colación esta noticia que viene del canal de Ramón Álvarez de Montt donde estuvieron Iñaki Angulo y el otro colaborador habitual de Ramón hablando precisamente de si el Real Madrid puede sostener o mantener un 9, ¿vale? Un 9 mantener me refiero a fichar un 9, ¿vale? hasta que llegue Hendrik, o sea que el paso entre Benzema y Hendrik como que se hace muy largo y en opinión de Ramón Álvarez de Montt cree que dentro del Real Madrid ya hay voces que están animando a fichar un 9 porque no se sostiene que Benzema le vaya a dar el testigo o el relevo a un jugador que tiene 18 años o que tendrá 18 años recién cumplidos, ¿vale? Pepe Herrero el que ganó dos veces gran hermano Así que me sonaba la cara del tipo ese que ganó gran hermano, así que me sonaba mucho la cara Ya, 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 ya Pues no, no tenía ni idea, no, bueno, pues eh, pero que es del mundo del fútbol el hombre o No sé, bueno, lo que sea El asunto es que el debate que tuvieron es si el Real Madrid tiene que ir a por un 9 y yo creo que sí, o sea, yo creo que a no más tardar de este año, efectivamente a mí Tomás González Martín ya me lo comentó en la entrevista que efectivamente el Real Madrid se plantea también ir a por un delantero Lo que ocurre es que ahora mismo no hay un nombre que sobresalga por delante de otros excepción hecha lógicamente de Haaland e incluso Mbappé que no es un 9 pero bueno, que de alguna manera sea alguien para el ataque que al Real Madrid lo que le falta es gol y bueno, y algunas otras cosas también y estamos un poco cortos de fondo de armario y todo este tipo de rollos, ¿vale? Pero sí que es verdad, ¿vale? Sí que es verdad que el Real Madrid necesita fichar y que tú no puedes esperar a que al final pase de Benzema a Endri que es que no tiene ningún sentido Entonces yo apuesto también porque al final el Real Madrid intente lanzarse a por un a por un 9 o algo parecido, pero vamos, va a estar complicado Va a estar muy complicado No lo sé, no lo sé porque no hay ningún nombre que resuene pero sí que necesitamos algo eso seguro segurísimo, vamos